Poesía ha habido siempre, lo que pasa es que estaba un poco empolvada, a lo mejor en las últimas estanterías de las librerías y de repente pues ha salido a los escaparates, pero que no estuvieran los escaparates no significa que no hubieran porque yo he leído poesía toda mi vida y a grandísimos poetas que no han tenido quizá ese mercandising, esa popularidad que le ha concedido ahora a los medios, sobre todo a las redes sociales. Nosotros no hemos hecho nada, yo lo digo siempre, no tenemos ningún mérito, hacemos algo que nos gusta y encima nos dan las gracias, es totalmente una revolución de lectores, de gente que de repente ha descubierto que hay gente que escribe y que no somos Lorcan y Machado, que son grandísimos, pero a lo mejor no son tan accesibles a gente de 16, 17 años. Redes sociales, crowdfunding, blogs, internet en general, la poesía está más viva que nunca. Hoy en VED, el Club de los Poetas Vivos. El lenguaje va evolucionando, creo que a lo largo de todas las generaciones se va reescribiendo, adaptando un poco las formas de lenguaje que la propia población va asimilando como propias. Entonces, poesía sencilla ya había antes también, o sea, si la quieren catalogar como sencilla ya la había y poesía compleja se sigue haciendo también hoy. Entonces, en cuestión de estilos, hay tanta poesía haciéndose que creo que de diversidad estamos salvados. Yo creo que se escribe de mil temas, de mil temas y que cada uno escribe de lo que quiere. Hay gente que solo se centra en amor, gente que solo se centra en sexo, gente que solo se centra en la muerte, gente que solo se centra en enfermedad, gente que lo mezcla todo. A ver, yo soy muy de Pizarni, a mí me encanta Pizarni, pero me inspiro muchísimo en la música. O sea, me inspiro mucho en gente como Kiki González, en Rescalamaro, Sol López, Nacho Vegas... Es que te puedo... musicalmente te podría decir a mi persona. La vida escribe, te digo, yo escribo por lo menos desde la emoción, desde el sentimiento y me inspiro en lo que vivo y en lo que me llega, lo que me afecta. Ten en cuenta que al final es una cuestión de crecimiento. Si para escribir una cosa buena tengo que escribir 100 malas, ¿por qué no valen? Me gusta que no solo la gente me lea en formato físico y que digan no es que tengo que comprar un libro para leer a Irene, no. Me gusta que se pueda leer a Irene en internet y se pueda leer a Irene en una forma gratuita como se ha podido hacer siempre. Que no sea necesario que la gente tenga mis libros. Si te gusta leerme no hace falta que te compres mis libros, puedes hacerlo como se ha hecho siempre, que es en las redes y en internet y de forma natural. Yo normalmente lo suelo subir mucho a internet, en el blog, subo al Facebook, depende. Lo que me sale, no sé. Cada vez que no tengo ningún método continuo de publicación ni nada por el estilo. Yo escribo todos los días, escribo a todas horas. La mayoría me lo guardo para mí porque es un ejercicio que necesito hacer, que me gusta, que me es imposible. O sea, que constantemente pienso escribiendo. Siempre voy con un cuaderno, con el móvil en la mano, apuntando cosas. Estoy pensando en esto, estoy pensando en lo otro. Yo sé que en muchas ciudades se están dando espacios, digamos trincheras, en las que la gente va a compartir esa afición. Que está guay, ¿no? Es como quitarse el miedo y la vergüenza que podría haber, ¿no? A decir en voz alta que te gustaba la poesía. La verdad es que no tiene miedo. ¿Qué pasa? No te digo. No te digo. Gracias por ver el video.